El día de hoy estamos presentando este libro, Las Mujeres en Donde Estamos, a 25 años de la Conferencia de Beijing. Y es una obra que además, entre otras cosas, busca justamente visibilizar lo que hemos hecho durante más de 45 años en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Me complace participar en la presentación de este libro, resultado de una amplia investigación y riguroso análisis de información para conmemorar el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Beijing. Como eje articulador de este texto, uno de los objetivos fue visibilizar parte del recorrido histórico de la lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de nuestros derechos humanos en un contexto de igualdad sustantiva y de no violencia. Queremos mujeres en el poder con poder. Quiero reconocer el trabajo de mis dos compañeras porque hacer este tipo de ejercicios nos permite entender la realidad, la deuda que tenemos, los grandes pendientes y cómo podemos trazar la hoja de ruta para los próximos años y ahora sí lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Este libro maravilloso, una memoria histórica de casi 50 años. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en una legislatura paritaria. ¿Y ahora qué nos falta? Nos faltan muchas mujeres que tienen que vivir en la igualdad. Un largo camino. Por eso es tan importante este libro, genera esta clase de reflexión. Orgullo por haber trascendido los problemas más importantes de un pasado lleno de discriminación, pero también deja el enorme reto de continuar trabajando por un futuro de desarrollo pleno de las mujeres. Aquí la lucha no se acaba, seguimos trabajando en pro de todas nosotras porque los derechos no, no los regalan, se toman, son de nosotras. Quiero terminar diciendo que es tiempo de mujeres.